Hola amigos, estamos en otro podcast con este par. Vaya que los asaltos en la Ciudad de México están al día, pero escuchemos sus historias. Pues ya estamos aquí, mi querido Poder Latino, como ve usted en otra emisión más, en este segundo episodio de esta nueva temporada. Nueva y... pues es nueva, ¿no? Temporada. Bueno, lo vamos a segmentar por temporadas, empecemos por ahí. Sí, ¿no? Me late el... Es que no podemos segmentarlo por capítulos, ¿no? Bueno, es que hay quien segmenta a estas madres por capítulos. Bueno, no segmentarlos, sino por... Episodios. Lo traduce por medio de capítulos. Hay blogueros que dicen, no, es que ese es el capítulo 324. Hay quienes dicen, esa es la temporada 3, episodio 2, ¿no? O sea, habría que ver cómo está el desmadre. No sé cómo chingados le hacen para segmentar temporadas con... O capítulos, ¿no? ¿Quién sabe, no? Hay cada quien se acomoda. Creo que, pues, ahí habría que ver cómo chingados también nos acomodamos nosotros. Ya tú dices, tienes inclinación por temporadas. Pues bueno, es la temporada, episodio 2. Así es. Aunque, bueno, el primero fue un... Vamos a dejarlo como que el primero fue un teaser. Realmente el primero. Este ya oficialmente es el segundo capítulo ya oficialmente de este nuevo formato que es el podcast. Y bueno, no es algo nuevo para nosotros. Ya lo veníamos arrastrando, ¿no? Pero fíjate, estaba yo haciendo remembranzas el otro día. Fíjate que me surgió una duda y te iba a preguntar desde cuándo. Yo recuerdo desde niño que a todos, no a todos, a nosotros, vamos a encerrar a nosotros, nos gustaba un puto el fútbol. ¿Recuerdas? Esos domingos, después de los eventos, días después de los eventos, después del desayuno nos poníamos a jugar fútbol. Con los tíos, los primos, los hermanos, la chingada como huevos. No te vas a acordar, cabrón. Eran los domingos. ¿No te acuerdas que hasta el Machangaya y el Arturo jugaban? O sea, ¿te acuerdas de que íbamos a tocar los domingos? Íbamos, entre comillas, porque luego yo me quedaba jetón, o a veces no iba. Pero en domingo. Ellos se quedaban, ajá, íbamos a tocar. El sábado. Bueno, iban a tocar los sábados. El sábado y el domingo. El domingo se quedaban, ajá, se quedaba el Machangaya. En la madrugada, despertábamos el domingo. Ajá, se quedaban a dormir, porque no tenían cómo regresarse hasta el pinche pueblo de San Juan de las Tunas, ¿no? Allá por Chiconautla. Por Tepeñes con los de abajo. Exactamente. Es correcto. Por allá. Entonces se quedaban a dormir en la casa, este, Aptipo y Machangá. Ajá. Y al día siguiente, pues se quedaban un ratito, ¿no? Al desayuno, que se les invitaba gratamente. Y posterior a ello, pues ya venía una cascarita de fútbol en la calle. Ah, pero también. Hace 30 millones de años. Sí, pero también era el pago por este, del desayuno. Porque teníamos que descargar el equipo, güey, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, cierto. O sea, también el motivo de que se quedaran. Eso es algo que ya había olvidado. Ajá, el motivo de que se quedaran, güey, pues que tenían que bajar todo el equipo, ¿no? Una vez descargado el equipo, pues ahora sí a tragar. Ya después de tragar, pues ahora sí cada quien a chiflar a su mouser. Pero era de, pues ya nos quedamos un ratillo, pues sacábamos nosotros la pelota, la cascarita. Pues sí, fíjate, pero como dices tú eran, yo creo que tú estabas en pañales, cabrón. Salías a jugar. No, no tanto, porque también me tocó jugar. Eso sí lo recuerdo, también me tocó jugar con compartir esa majestuosa cancha. Pero acababas de dejar los, acababas de dejar los pañales, güey, porque, hijo, es que yo... Bueno, a lo mejor no, porque siempre fue muy precoz, ¿no? Entonces a lo mejor no. O sea, podría ser que no, pero... El detalle es de que a mí me gustaba andar sin pañales. Entonces, acuérdate que yo siempre me quitaba los pañales. Y déjenme decirles que hay fotos donde sale poder siempre sin pañales, cabrón. Siempre sin calzón. ¿Quién sabe? Andaba con el, con el pirrín. Siempre andaba con el, el, la desague de fuera, ¿no? No vas a... Usted ya tenía la escuela de... Con la saguinha de fuera. La saguinha de fuera. Sí, ya tenía las escuelas del saguinho, ¿eh? Desde morrito. Qué bárbaro era usted. Lástima que no la tengo como la del zague, ¿no? No, no, no tiene su tripie, sino estaría cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si la gente supiera las... Hubieran sido las excelentes fotos. Si la gente supiera las transformaciones, que a mí tampoco... No sé si me tocó verla o no, creo que no. De las últimas transformaciones que se hizo ahí en el... En el miembro. Creo que el que hizo transformaciones. No, no fue transformaciones. Nada más fue incorporar un artefacto, nada más. Que no se vaya a emocionar el hombrecito de las vías, güey. Porque se imaginó que ya te hiciste la jarocha, güey. O algo así se imaginó. No, no, no. Te voy a marcar ahorita. No, cuando quieras se lo demuestra el hombrecito. Es que ya no sé si es hombrecito o es mujercita, ¿no? Pero bueno. Es compañere. Vamos a nombrar. No, es este... Colegue. Es colegue. Así es, así es. Pero bueno, este... Un colegue. En esa situación del fútbol... Híjole, es que yo cuando estábamos chavos sí me gustaba mucho el fútbol. Jugábamos fútbol. De hecho, me encantaba... Yo era fan de Jorge Campos, del Brody. Del mismo... Ah, es que eso es lo que iba también. O sea, México es un país donde el fútbol es el que gobierna, ¿no? Así es. O sea, entonces yo creo que... Que por ahí va el tema, ¿no? O sea, Jorge Campos... Era la época de este cabrón de... ¿Cómo se llama? Luis García. Luis García. ¿Te acuerdas? Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. Alberto García. Sacabas tú las galletas y salían con unas estampitas como tipo rompecabezas. Tienes que juntarlas para hacer la figura bien. Así es. El futbolista que te venía, que era Jorge Campos, Peláez... Bueno, los futbolistas por el de los... Noventas. Noventas, sí. Ricardo Peláez. Alves Sague también andaba por ahí. Luis Roberto Alves Sague. Este cabrón es brasileño y todos sabemos que fue nacionalizado mexicano, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Este... Su papá jugó muchas temporadas aquí en México y por eso este... Bien mamón. Igual, por eso es saguino, porque su papá era saguino. Ah, cabrón. Y él es Sague y entonces bien cabrón su papá dijo, no, yo quiero que mi hijo nazca en Brasil. Se fue a Brasil, nació en Brasil su hijo. Luis Roberto Alves Sague y ya se vino otra vez a vivir a México, ¿no? O sea, chingan a su... Y después los nacionalizan y se chingan a tu madre, cabrón. Pero bueno. No, fíjate, fíjate qué mañas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué mañas? Yo conozco una amiga, de hecho precisamente la conoce el patrón, el changuito, que precisamente relativamente son vecinos porque viven en la misma colonia, no en la misma calle, pero sí en la misma colonia. Estudiamos juntos la educación media, media, no, educación básica, la secundaria. Secundaria. Y esta cabezón, esta cabroncita resulta que se embaraza y se va a Estados Unidos previo al alumbramiento y allá pues arroja el producto, cabrón. Hace que sus chamacos nazcan en Estados Unidos. Para ganarse la nacionalidad, ¿no? Exactamente la hija de la mascuta, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Eso nada tonto, pero bueno. Exactamente, sí, 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 sí. Vivita desde chiquita. Hay gente que sí nace, vive aquí en México y ya siente que su país natal es Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Y conocemos gente así como, por ejemplo, el geláceo, ¿no? El geláceo. Ah, ya perdí completamente contacto con él y ya se siente que es de allá. Pues me imagino porque desde el momento que ya nos dejó de hablar, güey, así como que pinches. Ah, no. Nos ha de ver con guaraches, ¿no? Sí, yo creo que ese güey ya nos ha de ver así de pinches mexicanos culeros, ¿no? Ah, ya está de decirlo así, me imagino que, peches mexicanitos culeros, o no paleros. Bueno, igual en una de esas y el cual ya lo deportaron y por eso ya no quiere decir nada, ¿no? Estaba él. Ahí está por su ranchito, ¿no? Está él, está el oso. ¿El oso también se largó? Sí, güey. Después de que le robó. Lo único que supe de los, ajá, eso fue lo que me enteré, que le exprimió la lana al geláceo. Así es. Le robó, literalmente fue un robo. Pero yo sabía que vivía escondido, yo no sabía que se había alargado para allá. Y sí se fue. Y sí se fue. Hay gente que hace todo lo contrario, cabrón. ¿Te acuerdas del güey este que le decíamos el chocolate? Si no mal recuerdo. Ajá, un güey negro. Ajá, que dejó embarazada la cabezona. Ajá, es lo que te iba a decir. La dejó embarazada. Ah, ya me acuerdo, es que lo confundí con el, sí, 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 el chocolate. Ya sé, sí, sí, el chaparrito flaquito. ¿Quién sabe cómo le llegó a la cabezona? Sí, no, sí, sí, está cabrón. Ese güey, ya ve que la embarazó, estuvo con ella, la embarazó, se fue al gabacho. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Se fue un rato al gabacho, tuvo una hija. Este, y ya cuando la niña cumplió como tres años, regresó el cabrón con la cabezona, la volvió a embarazar y se volvió a alargar, ¿no? Y ahora la cabeza. Y cumple su misión, ¿no? Cumplió su misión y se largó otra vez a Estados Unidos, ¿no? O sea, como hay gente que hace todo lo contrario, ¿no? Pero, o sea, vivimos en un mundo tan surrealista que está de la chingada, cabrón. O sea, no sabes si quiero quedarte o ir y venir, güey. Pero bueno, como dicen por ahí, el mundo es de los vivos, la verdad. Eso sí, eso sí, eso sí, indiscutiblemente, sí, toda la razón. A lo cual me surge una pregunta cabrón, o sea, si vamos a estar viajando a Estados Unidos y regresando y la chingada ir y venir, ¿por qué no lo hace uno? Bueno, usted ya también ya lo hizo, ¿eh? O sea, déjeme decirle que usted ya también ya partió de su lugar de confort. Pues sí, vamos a decirlo de confort. Rompí el cascarón, vamos a nombrarlo así que es de su pueblo natal. Bueno, rompí el cascarón. Ajá, rompí el cascarón. Pero es que, no, 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 porque tú, o sea, no es que yo no le llamo romper el cascarón, porque a lo mejor te puedes ir hasta España, te puedes ir a China, pero te llevas a tus papás, ¿no? Yo me refiero. Ajá, más a lo que iba. De partir del lugar. Uno rompe el cascarón, uno sale de su zona de confort y termina rompiendo el cordón umbilical, amigo. Pero más que el cordón umbilical, yo me refiero a tu zona de donde vives, donde resides, donde te vieron nacer, donde creciste, donde saben todo el mundo que ahí viviste en algún momento de tu vida. No sé si me explico. Pero ¿cuánta gente se ha quedado ahí toda su vida? Salvo ustedes. Pues es que las raíces. Salvo ustedes y todos los del... Bueno, yo creo que sí tienes razón, discúlpame. La gran mayoría ha sido así, se queda ahí en su zona, ¿no? Sí, pues es que yo creo que no voy a decir que todos, pero sí hay gente que sí se queda, ¿no? Hay gente que sí se va, ¿no? Yo creo que todo va a depender de... Y cabe aclarar que no es malo, ¿no? O sea, no hay que satanizar nada. O sea, no es malo quedarse, no es malo oírse. Cada quien se siente cómodo en donde quiere estar, ¿no? Sí, no, eso sí, definitivamente, ¿no? Es a decisión personal, ¿no? A título personal, si dices, me voy o me quedo. Si tú te sientes a gusto donde estás, pues para qué chingos te largas, ¿no? Y si te sientes a gusto donde te vas, pues para qué chingos te quieras, ¿no? O sea... Es que fíjate que precisamente ese es el tema en mi particular caso. Yo nunca me vi, jamás me vi haciendo mi familia en la gran megalópolis. Así es. Mucho menos en la metrópolis, honestamente, ¿no? Y muchísimo menos con lo que me pasó en los últimos años en estar allá, que era asalto tras asalto tras asalto, que sí me quedé de la verga. Ajá, la neta es que sí llegó un punto en que yo ya vivía conmigo, literal. Quizá no lo externé en su momento, pero sí era de que yo me subí al camión y ya andaba así como que yo sumamente temeroso. Y eso no estaba chido, ¿no? O sea, yo ya... Fíjate que me decía, no, esto no es vida. Vámonos a la chingada. De hecho, de hecho, me salió una anécdota, güey, que lleva con mi carnal. Fuimos, no me acuerdo dónde putas vergas fuimos. Creo que fuimos a Tepito. Ya ves que a mi papá le encantaba ir a Tepito a hacer sus compras. Y una vez nada más fuimos... A la Falluca, cómo no. Exactamente. Fuimos el Pachos, Enrique y yo. Y ya veníamos en la micro y ya entrando en carrera, se subieron tres tipos, güey. Dos adelante y uno atrás, porque el pinche microbusier iba con las puertas abiertas. Y venían haciendo su desmadre, güey. Y yo, si tú quieres, todo ingenuo, temeroso de los asaltos y todo. Venía paniqueado, güey, todo paniqueado, güey. Y vi que empezó un güey a decir, no, pues ya valió verga, ya valió verga. Y yo sí me saqué de onda, güey. Y entonces le dije a Enrique en su momento, no, güey, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarnos. Ya vamos por 5 de mayo. Más o menos ubica 5 de mayo. Sí, sí. Es una avenida. Por donde estuve en la primaria, cómo no. Y le digo, no, güey, ya vamos a bajarnos, güey. Aquí ya nos vamos, como quiera que sea, ya llegamos caminando, güey. No mames, nos van a asaltar, güey. Y yo venía, pues, temeroso porque veníamos de comprar cosas de allá, güey. O sea, tú ya presentías el desmadre, ¿no? Ajá, ajá. Y este güey, no, y este güey no se quería bajar. Y el pacho es así como que en su desmadre. No, no, güey, no, 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 mames, no te espantes. No, yo sí bien paniqueado. Es que ese cabrón siempre es su frase típica, ¿no? Estás conmigo, pero bueno. Ajá. Y este, y total, ya, o sea, afortunadamente no pasó nada, güey. O sea, venían cotorreando con el cháfer, con el cháfer, güey. Pero sí, güey, o sea, ese momento, güey, dices, no mames, güey, pinche sustote que me llevé, de que esos güeyes venían cotorreando. Pero pues como tú los veías todos con cara de pinches malandros, en ese entonces todavía no existía la palabra chaca, pero sí existía la palabra de pinches malandros, ratas asquerosas. Este, pues sí, yo dije, no mames, ya valió verga, ¿no? Y más porque decías que como si no tenías dinero te daban tu balazo, tu madriza y todo eso, si no le soltabas algo, que siempre, eso siempre ha existido. Pues sí, yo ya no llevaba nada más que mis pertenencias que había comprado ahí en Tepito. Y dije, no, pues ya valió verga, ¿no? Pero afortunadamente no pasó nada, aunque esto no es una historia feliz, chavos. O sea, al final de cuentas, sí me ha tocado mi primer iPhone. Me lo asaltaron precisamente en un micro cuando iba a trabajar, ¿no? Y otra ocasión, igual, no sé si me asaltaron un Samsung o un Galaxy. Pero, ajá, bueno, es que yo recuerdo esa historia. Y te digo por qué la recuerdo, porque antes, antes del auge de los celulares, así como hoy en día, para localizar a una persona estaba muy cabrón. Entonces, a cada quien que tenía un celular, para que le hablaras era muy cabrón. Obviamente estaba en un estatus de vida socioeconómico media o baja, como era nuestro caso. Estaba así como que le pensabas de que le hablo a su celular porque me va a coser un ojo de la cara, cabrón, ¿no? O sea, le llamo para saber dónde están. Ya el siguiente mes me quedo sin riñón, cabrón, ¿no? Tú resulta que tú tardaste. Creo que estabas ya en la... No sé si ya estabas trabajando o estabas en la universidad. No recuerdo. No, no, en la universidad no, porque este, no tenía, ya ves que como dice, me voy a robar la frase del Miguel. Estaba de estudiambre. Era un estudiambre, así es. Sí, tienes razón, ya recordé. Sí. Y sí, o sea, tardaste, o sea, dieron, vamos a decir algo, no recuerdo el dato exacto, ¿no? Pero pone tú que llegabas regularmente a las 2 de la tarde, pero resulta que llegaron las 2, se dieron las 3, cabrón, y pues ya yo y mi jefa así como que ya este cabrón que pedo, nos dieron las 4, ¿no? O sea, ya sabes qué, ya márcale, ¿no? Porque quién sabe qué pedo. Y pues no entraba la puta llamada, ¿no? O sea, ¿qué pedo con este cabrón? No entra la llamada. Este, pues, ¿cómo localizamos a este güey? Ya lleva 2 horas y fracción de desfase que no llega. ¿Qué pedo, no? Entonces ya llegas tú como a las 3 horas, 4 horas después, ya no recuerdo bien. Ajá. Y pues ya nos habías dicho que, lo que había pasado, ¿no? Pero, o sea, ciertamente sí fue un asalto, realmente. Pero, ¿cómo le llaman? No fue un asalto a mano armada, fue un asalto, no sé, no sé, asalto pasivo. No sé cómo nombrarlo, no sé. No, es... Porque esa fue esa vez que pasaron corriendo y te lo arrebataron. Ah, no, pero esa fue... Y tú te fuiste atrás de él corriendo, lo alcanzaste. Sí, pero esa, esa, no, yo me refiero a asalto en el transporte público, güey. O sea, yo me refiero a esos dos celulares. De ese sí me acuerdo que un iPhone te lo botaron a punta de pistola en el transporte. Ajá, ese sí me acuerdo, del otro no. Yo me acuerdo nada más de ese iPhone a punta de pistola. No, sí fueron más veces. Y me acuerdo del otro que te lo arrebataron y que sí lo lograste recuperar. Ese fue más reciente. Sí, ese fue más reciente, pero no, sí fueron dos asaltos en micro. Ah, ya. Cuando iba a trabajar en la, precisamente en la mañana, las dos veces. Y este, desde ahí dije, no, ya vale, vale la verga. Y fue cuando decidí hacerme de mi carcachita, ¿no? Eh, el que dices tú si exactamente también fuera un Samsung. Y me habían dado un ray, todavía no tenía carcacha, me habían dado un ray, este, a un metro. Sobre una grana vendida que aquí en la Ciudad de México que se llama Circuito Interior. Y me bajo ahí, voy caminándose a la entrada del metro, viene un marihuanito. Sí, lo vi con la intención de que dije, este güey, qué pedo, ¿no? Pero, ¿estaba de moda esos pinches clips o cómo se podían llamar estas fundas que te las colocabas? ¿Eran de plástico? ¿Te acuerdas que se llegaron a poner de plástico negro? Eran, hoy en día son llamadas como las de uso rudo. Eran de clip, al cinturón. Al cinturón, exactamente. Pero sí, o sea, hoy más, para que se den una idea, hoy en día se llama, son, se ven más visuales como de uso rudo. Así es. Pues bueno, esa me la... Antes no se llamaba así, pero hoy en día para que se den una idea. Eran fundas de plástico, ¿no? Al fin de cuentas. Común y corrientes. Y era una que iba hacia el cinturón y la otra que cubría la parte trasera del celular, ¿no? Entonces, con eso hacías como un tipo caparazón de ambos lados para que no se rayara la pantalla del celular cuando entras lo tenías, guado, para no echártelo en la bolsa del pantalón. Y voy pasando y dije, no, pues viene bien marihuana, güey, porque se ve que iba en la pendeja. Pues, ¿cuál pendeja, güey? En la pendeja yo porque pasó a mi lado, me empujó y me lo arrancó, se echó a correr. Llevaba unos zapatos yo pesados, güey. Porque iba, este, caminando con zapatos. ¿Era los alpa? No, no, no llevaba alpa. No recuerdo qué zapatos llevaba, pero sí eran pesados. Ya no usé alpa, güey. O sea, ya desde que, este... Desde un buen rato que dejé de ser cholo, ya no volví a usar alpa. No me acuerdo qué zapatos era. Salvo, salchito, por cierto. Así es. Y total que me echó a correr atrás del güey. Primero la dudé, güey, cuando me la rebote dije, hijo de su puta madre. Pero como vi que volteó el güey y volteó con una cara de risa como diciendo, ya te chingué. Y lo vi chaparrito, flaquito. Así como el macaco, pero más, este, más chaparrito. Más macaco. Porque el macaco está alto, ¿no? Pero este güey estaba... Sí, está como de mi vuelo, cabrón. Este güey estaba chaparrito como... Como de qué, güey. Como de qué vuelo. ¿Como chocolate? Ándale, ándale, ándale. Así, pinche cuerpecito, todo ñanguito y toda la chingada. ¿A qué te gusta? Como unos 60, ¿no? Más o menos. O hasta menos, güey. Yo creo que lo dicen en el metro porque llegaba el uno al metro. No, como unos... ¿Decieron el de medio metro? Como unos 50. El de metro y medio. ¿Decieron el de metro y medio? El de metro y medio. El metro y medio, más o menos. Este... Y flaco... Pues flaco, cabrón, ¿no? Y que me... Y cuando vi su sonrisa, güey, que me... O sea, me quedé así. Hijo de tu... ¿Este es con sangre? Que me emperro, güey, por su pinche risa y que me voy atrás de él, güey. Dije, chinga tu madre, cabrón. Y que me emputé, güey, que me voy atrás de él. Y que lo corretó y se cruzó la avenida del circuito interior con todo el puto tráfico que había ahí. No me preguntes cómo lo hice. Bueno, había tráfico, gracias a Dios. No sé. No, pues había tráfico, pero es una avenida rápida, güey. Ajá, por eso me quedo de atravesarse el circuito interior, cabrón. O sea... Y dije yo... ¿Qué huevos, eh? Ya lo toré. Y cuando... Y yo recuerdo que antes de bajarme había una patrulla multando a un pendejo. Dije, de aquí soy. De aquí agarro la pinche patrulla. Y este... Voy a hacer como que lo voy a corretear, pero voy a hacer que se confie al güey para verla... Para que se vaya hacia donde estaba la patrulla. Y este... Y les aviso a lo de la patrulla y ya se chingó el puto, ¿no? Y sí lo hacía el güey, pero como que se regresaba. O sea, me piñaba el puto y se regresaba. Y ya otra vez se volvió a regresar. Y yo pensé que la patrulla estaba cerca, pero no. Así estaba algo colgadita, la hija de su pinche madre. Así estaba unas varias cuadras atrás. No estaba tan cerca como yo pensaba. Pero ya cuando lo alcanzamos, este... Me ayudaron también otros güeyes a avisar el de la patrulla. Y el de la patrulla ya se bajó y me dijo... ¿Qué pedo? Le digo, no, pues ese güey me acaba de asaltar. Y ya lo vieron al güey. Pues ya me ayudaron entre los policías. Pararon más o menos el tráfico. Nos cruzamos todos, güey. Y ya lo atoramos ahí, ¿no? Y mi celular, el puto, este... Se lo había escondido, ¿no? No, es que lo aventé para el metro. Lo aventé para el metro. Y ahí nos tienes a todos los putos policías buscando el cinche celular. No lo encontrábamos. No, pues no lo encontramos. Y ya total que se lo jalan al puto. Se lo llevan a la patrulla. Y ya por allá lo esculcaron y me dice un policía. ¿Cómo es tu celular? Digo, no, pues es un Samsung así asado. Y tiene una... Tiene una pantalla, ¿no? Tiene una cámara. Exactamente. Tiene este... Pero me recuerdo... Puedes hablar. Acuérdate que mi funda tenía en la parte de atrás una imagen de un Lamborghini amarillo. No sé si te acuerdas. Fue lo que les dije. Tiene un Lamborghini amarillo. Ah, sí, sí. Es que... Ajá, bueno, hasta la fecha. Tenían esas imágenes. No sé, por ejemplo, un Goku, una mamada así. Pues a mí me había gustado hacer el Lamborghini. Hasta la fecha. Y ya total que me agarran y me dice... Este... Ah, entonces sí, ya lo encontramos. Es este. Dice, es este. Digo, sí, es ese. Dice, vámonos al Ministerio Público a levantar la denuncia. Pues vámonos. Pues total, un desmadre, güey, para levantar la denuncia, ¿no? Que no, que no es aquí, que es en la otra... Este... Que fue en la otra delegación. Porque todavía en ese entonces eran delegaciones. Y ahí vamos para la puta delegación del otro lado. No, que no es aquí. Es la delegación de allá donde lo agarraron. Oh, que tu puta madre. Ya me llevan en la patrulla. Hasta eso amable los policías. Porque me llevaron en sus patrullas de un lado para otro. Llegamos a la delegación. Total, me trae un putero para levantar mi denuncia. Su pincha madre, güey, ese. Y te da, me dice el puto... No sé si llamarlo juez cívico. El del juzgado. Te da, me agarra y me dice... ¿Sabes qué? Este... Pues como tu celular no rebasa tal cantidad. Te va a tocar, este... Pagar... No, no te va a tocar pagar. No le podemos dar más de un día de cárcel. O sea, son 24 horas de arresto. Y ya mañana sale libre. Y yo así digo... Ajá. Pues me va... Digo, que se quede encerrado. Digo, me vale gorro. Pues que pague. O sea, mínimo que me haga... Que pague lo que... La pinche carrera que me hizo pegar el culero, ¿no? Y luego, pa' colmo, llegamos al Ministerio Público. Y el güey muriéndose de sed. Y hasta le regalaron agua. ¿Y tú crees que a mí me dieron un vasito de agua, güey? Ni madres, güey. Ni por cortesía, cabrón. Ni por cortesía. Y hasta los putos les llevaron de comer. Y a mí pura pinche riata. Y total, este... Pues ya... Al otro día ya regresé con mi esposa. Que me pedían un testigo para tipificar que era mío el celular. Y ya me lo dieron. Y ya. Bien feliz de historia. Ahí terminó. Y sí, yo creo que a base de esos asaltos que hemos tenido en la Ciudad de México. Pues cada quien toma sus medidas, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, precisamente por eso es de que yo... Rotundamente, ¿no? Decidí... Partir de aquí. Partir, exactamente, ¿no? Al menos ya a lo mejor fue algo muy extremo, quizá, ¿no? Pero no estás exento de eso, güey. Porque, por ejemplo, estos cabrones que se fueron al gabacho eran lacras, güey. Y quién sabe si fueron a asaltar gente allá, güey. Bueno, es que allá pues ya es otro sistema de seguridad. Yo creo que ya sí. A la primera o a la segunda más tarde sí los prensan, ¿eh? Pues metieron el tolete. Aquí fíjate que ya llevo... ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo ocho años viviendo aquí y ni una sola vez. Nada de nada. Qué raro. Afortunadamente. Nada de nada. Cosa que allá en mis últimos meses, o sea, ya ni siquiera decían en mis últimos años, en los últimos meses, con decirte que en un mes me asaltaron dos veces, tres veces, creo. Según yo, tres veces en el último mes. Dos veces cuando iba hacia la universidad y una cuando iba a trabajar a... Pues cuando iba al trabajo, o sea, a tocar la música. Iba al Mr. Boom, ahí con Adrián, un barzucho de allá por... No, chingos, está por la Avenida México, ahí por Tuteltac, a la altura de la R1, un poquito más para adentro. Ajá. Ajá. Este, precisamente por ahí me... Ese fue precisamente el último traco. Y desde ahí dijiste ya. Sí, de ahí dije ya. Otro que me aplicaron también ahí por la mañana cuando iba a la universidad. Ah, entonces fueron cuatro. Bueno, que yo recuerdo fueron tres en el mismo mes, quizá el cuarto fue fuera de ese mes. Porque sí, de los últimos asaltos fueron esos, sí fue un pedote. La neta es de que sí, se está sacando un susto antes de que no me volví diabético. Sí, pero sí. Hasta ahorita, ¿no? Pero sí estuvo cabrón. Rara la vez cuando te encuentras un güey de sos amable, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, la anécdota de aquí, chavos, para despedirnos, es de... Si vives en la Ciudad de México y no has sufrido más de tres asaltos, no eres chilango. Indiscutiblemente. A Chile, no eres parte del... no eres del barrio. No eres barrio, cabrón. Serás lo que quieras, pero no eres barrio. Pero así pasa aquí en la Ciudad de México. Pues vamos a despedirnos, te parece mi querido Poder, en este podcast. Vámonos ya, diablo. Otro podcast más triunfal, grandioso, contando anécdotas, cantando experiencias, contando el puto de las vías. Ah, no lo mencionamos, ¿verdad? No, no, pero que chinga su madre, ¿no? Ah, no, no, no. Así ya, a petición de quien usted quiera, no hay problema, yo no tengo ningún conflicto en eso. Solamente decirle al ingeniero que ya se moche con los patrocinios, porque se está haciendo bien perplejo. Llevamos ya una semana y no ha dicho nada, nada más ha mandado un memo diciendo que seguimos en negociaciones y no vemos pago, ¿no? Y si no llega el pago, hacemos huelga. ¿Qué le parece, mi querido Poder? Sí, sin duda hay que hablar, hay que hablar, no. Bueno, sí, hay que hablar y hay que hacer también la rebamarama, porque ahora sí que sí. Si no hay lana, pues, ¿cómo podemos nosotros producir, no? Así es. Así que se produce por medio del dinero y el dinero se produce por medio de la chamba. Y si no hay chamba, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay chamba. Y deja de eso, para que sepan todos, el Poder cobra con caguamas y yo cobro con tequila, ¿no? Así de... Sí, sí, sí. Y si no hay paga, ya no hacemos estas malas. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver si va a haber un tercer episodio de esta chingadera, porque aquel cabrón no paga y si no hay, antes de que nos pague, nos vamos a huelga. Exactamente, y a lo mejor en el siguiente episodio ya va a ser un episodio de huelga, ¿no? Donde ahí estamos con el pliego petitorio, cabrón, ¿no? Diciendo a nuestras ahí, ¿sabes qué? Queremos esto, queremos el otro, queremos aquello, ¿no? Y a ver si está presente el puto para darle a sus respectivos chingadazos. Anda. ¿Por qué no? Exacto. Pero, pues, bueno. Sale, señores, 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 jovencitos, jovencitas. Esto fue una emisión más de este podcast. Y, bueno, pues, ya ni me acuerdo cómo le habíamos puesto, pero ya pensaremos en un nombre, mi querido Poder, porque no, ya se me fue el patín, si lo habíamos bautizado. Pero tenemos. Exactamente. No te preocupes, no se preocupen, no te preocupes, tenemos toda esta temporada para saber ponerle el nombre a este bonito podcast. Pues, sale, pues, yo soy Draco, y estuvo conmigo. Yo soy Poder Latino, y pues, gracias por habernos escuchado el día de hoy hasta este punto, ¿no? Que si llegas hasta aquí, pues, bueno, pues, gracias, suscríbete, y haz todo lo que nos va a decir, o ya nos dijo, aquí el hombrecito. Y, pues, bueno, gracias. Yo soy Poder Latino, y nos vemos a la siguiente. Más bien, nos escuchamos a la que sigue, ¿no? Así es. Si es que hay otra. Si es que hay otra. Vamos a hablar seriamente con el ingeniero. Pues, sale, pues. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en otra podcast más. Bye, bye, chavos. Nos vemos hasta la siguiente. That's it. Bye. ¿Cómo? Adiós. Ah, jaja. Salud, pues, bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.